Y en un reportaje que verá primero aquí en América Noticias, hoy se llevó a cabo una acalorada audiencia que puso cara a cara al sindicato de maestros y al alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Y es que, Yossi, están en juego, dicen, millones de dólares. Así que vamos a pasar directamente con René Pedrosa, que se encuentra en la Corte Civil con lo último. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La jueza de la Corte Civil, Bárbara Areces, le dio media hora a ambas partes. Y en el medio de toda esta discusión, aparentemente, 170 millones de dólares que no ha ido al sistema escolar. Y por ende, presuntamente tienen un déficit este año de unos 40 millones de dólares. La batalla entre el sindicato de maestros y el alcalde Carlos Jiménez continuó en otra audiencia en la Corte Civil. En juego, al menos 140 millones de dólares que el distrito escolar aparentemente no ha recibido por atrasos de dos años en los casos que apelan los propietarios. Es la Junta de Reajuste del Valor a la Propiedad quien está a cargo. Esta situación no es algo que acaba de empezar. Empezó desde el 2007. Hemos entendido que este es un problema y no se ha resolvido. Raquel Regalado, de la Junta Escolar, se sienta en esa asamblea y es contrincante de Jiménez. La pregunta es, ¿por qué la demanda es solo contra el alcalde? ¿Por qué no demandar a la Junta Escolar? ¿Por qué no demandar a la legislatura? Bueno, en este sistema tenemos un alcalde fuerte, ¿no? Y las personas tienen que entender que hasta el Value Adjustment Board, la Junta donde yo estoy, nosotros le tenemos que pedir al alcalde que nos dé a nosotros dinero para nuestro presupuesto. La defensa acusa a Jiménez por no darle los recursos necesarios a ese cuerpo gubernamental para avanzar con los casos. No podemos tener un buen sistema de educación si el dinero que envía Tallahassee y que pagan los contribuyentes del Condado Miami-Dade no termina en el propio distrito escolar. El abogado del Condado, Oren Rosenthal, argumentó que el sindicato debería estar demandando a la legislatura. Ellos distribuyen los fondos a los 67 distritos escolares de la Florida. Jiménez reaccionó inmediatamente. El sindicato de los maestros, lamentablemente, no hizo su trabajo bien. Está buscando a alguien para culpar. El edil considera que se está gastando el dinero de los contribuyentes por gusto en dicho pleito y que el asunto se ha politizado. Es una cosa política, guiado también por personas políticas. Habrá una nueva audiencia en aproximadamente 30 días de nuevo aquí en la Corte Civil si es que los abogados del Condado y los abogados del sindicato de maestros no llegan a un acuerdo. Estamos siguiendo esto para ustedes aquí en América Noticias. Desde la Corte Civil en el Downtown, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.